San Vicente proviene. Para que le tomemos el PCR. Lo que andamos haciendo es pesquisar a todos los que estén contagiados asintomáticos, quiere decir que estén contagiados y ellos no lo saben porque no tienen síntomas, para que efectivamente tomemos la medida de aislamiento y reducir la cantidad de contagios que la cometen. Por favor, el llamado, no es cierto, es que vayan sin ningún miedo, es totalmente gratis, solamente con su candidatidad, vamos a estar toda la mañana en la sede de la población Chile Nuevo, por lo tanto todos los vecinos de la población Chile Nuevo y el Tambo y en general todo ese sector que se puedan acercar, vayan sin ningún miedo, es importante que ustedes tengan la seguridad que no estén contagiados, sobre todo que no estén contagiados asintomáticamente y eso significa que ustedes sepan y no contagien a otros parientes o a otras personas que están con una mayor vulnerabilidad en el sentido de poder enfermarse más gravemente de COVID-19. Así que la invitación está mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 12.30 horas, sede de la población Chile Nuevo en el Tambo.